Ay Simba, esta es la vida que yo me merezco Ay, es verdad, Nala No, pero, pero, Simba, pero ya va Estamos en la pla... Ay, no Simba, vinimos a relajarnos Ay, es que esta playa está de película, Nala Si son los intros de las películas epicardias Es verdad Bueno, voy a... Nala, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O no? Sí Te ganaste un pedo dedicado Ay, no, 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 no Te lo dedico No, 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 asco, asco Simba, ¿qué te parece si nos venimos a lanzar aquí al tobogán? Vamos Vamos, vamos, vamos A mí me gusta la adrenalina, la acción Me encanta, me encanta Sí, ya veo, estás como eléctrico hoy Vinimos fuera... Eléctrica, salsa A relajarnos, ¿dónde está este hombre? Aquí, baby Simba, ¿qué es eso? Pan con queso y nariz de hueso, ¿qué cosa? Agugutata ¿Qué, agugut? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agugutata ¿Qué es esto? Simba, es un bebé, qué bello Está abandonado Vamos a adoptarlo Anda, ¿sí? No, no, no Te reprendo en el nombre de Jesús Simba, eso no es una cruz Es un bebé Vamos a adoptarlo Ya nos mudamos a una casa más grande Y podemos tener más bebés Nada, ¿qué te pasa a ti? ¿Que tienes complejo de qué? De madre ¿De madre? Sí, no lo puedo dejar ahí ¿Qué es una niña? Anda, por favor No lo puedo dejar ahí abandonado No me importa Lo habrán dejado ahí Se la habrán perdido a su mamá Ahorita viene a buscarlo Entonces me voy a la casa Molesta Dios mío santo Bien grosera, ¿no? Ay, no te la haces, nala Por Dios, te puedes fracturar Ay, ¿cómo va a ser que yo voy a dejar ese bebé ahí abandonado? No puede ser Yo tengo que adoptarlo Y bueno En esta vez Simba se va a molestar conmigo Pero es que ya tengo tiempísimo que no adopto un bebé Y cuando me enteré Que este bebé nuevo estaba por ahí abandonado Dije, pues nada, nala Tienes que adoptarlo Me voy corriendo a las horas de la madrugada Para que Simba no se dé cuenta Está durmiendo y roncando como chancho Entonces yo voy a ir a buscar este bebecito Que está aquí abandonado Ay, yo no me acuerdo ¿Dónde es que lo habíamos visto? Ah, ya sí Arriba en la colina No se había lanzado el tobogán aún Pero estaba arriba en la colina Ay, pobre bebecito Vamos a subir, corriendo Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Agugutata Soy Heavy Bambam Y necesito una mamá Tengo mucho frío y tengo hambre ¿Viniste a buscarme? Ay, así es, pequeñín ¿Cómo te voy a dejar aquí solito? Vamos, vamos Voy a sacar un coche para llevarte Y Nalita se llevó a Evil Bambam Para su casa Era otro bebé que adoptaba a Nalita De los Garden of Bambam Eso sí Simba aún no sabía Lo que ella estaba tramando Bueno Aquí vamos rápido, Evil Bambam Arrópate Tranquilito Que tengo que crearte un cuarto Y aparte de eso Tienes que estar en silencio Porque lo que es Simba Ay, Dios mío Los va a descubrir Espero que no me descubra Y que no seas tú un problema Ya te voy a crear una habitación Vamos Vamos, bebé Vamos en silencio Que todos están durmiendo Y Nalita le presentó Su nueva habitación A Evil Bambam Wow Qué casa tan bonita Es para mí Uy, qué bello ¿Y esto qué es? Que está Se cayó Una lámpara Es tu cama Es para mí Evil Bambam Estaba muy cansadito Pues él había vivido Por mucho tiempo En las calles Pero ahora Tenía un nuevo hogar Un hogar calientito Y lleno de amor Porque Nalita Lo había adoptado ¿Encenderé la lamparita? Ay, ya se durmió Ay, qué hermosura Son gestos de amor Que yo siempre hago Pero bueno Voy a bajar No quiero que nadie Ay, están durmiendo Ay, corre Nala, corre Tengo que prepararle algo ¿Qué le gustará a Evil Bambam? Un poco de agua De lechita caliente Sí Vamos a cocinar Vamos a hervirle lechita caliente ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nala, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ay, Simba Por Dios ¿Qué pasa? Estoy Estoy hirviendo Estoy preparado Entraron los ladrones Entraron los ladrones Ay, no Se me va a quemar la lechita Ya va Espera, espera Deja el fastidio ¡Qué lechita ni nada Le vas a dar lechita A los ladrones Hay que estar pendiente ¡Chau, chau! Sí, va ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nada, dime Nada, no pasó nada Yo me voy al cuarto Chao ¿Me voy para el cuarto? Este está como loco De verdad ¿Cómo así? Ay, pobre bebé Quiere lechita ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Me has descubierto? ¿Ese es el ladrón? No, Simba Es el bebé que vimos en la playa No puede ser Nada, por Dios ¿Cómo que el bebé de la playa? No, no, no Yo voy a llamar a la policía de bebés Para que se lo lleven No, Simba Ese bilbambán Está chiquitito No, no, Nala Yo voy a llamar a... No, no, no Simba, por favor Déjame tenerlo Voy a llamarlo, Nala No puede ser ¿Cómo tú me vas a hacer esto, Nala? ¿Otra vez con lo mismo? ¿Ya se te había quitado? Por Dios, Nala ¿Otra vez con lo mismo? Mira, qué habitación tan linda ¿No te gusta? Y mira al bebé Ven a ver al bebé Por Dios, es un demonio Es un demonio Yo no lo aguanto más Me voy de aquí Y me voy, chicos Me voy Y bueno, Nalitos de mi corazón Otro trolleo que ha salido mal Adopté a Evil, Bambán Y Simba ya no me habla Se escapó, se fue Y bueno, ya no quiere saber más nada de mí Si quieres que siga adoptando bebés de los Garden of Bambán Déjame saber en los comentarios Y recuerda pegarte un super, super, hiper, mega like Suscríbete a este canal Sígueme en Instagram como NalaGamerYT Chau, chau 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 ¡Gracias!